Y yo, yo la abrace sin miedo, me abrazó y a un beso en el pueblo, que me quemó su brillo, su brillo. Se fue y me niego a creer que se fue, mi mujer viaja se cumplió a la fe, me quedé con el camino, mi amor. Y yo, yo la abrace sin miedo, me quedé con el pueblo, que me quedé con el pueblo, que me quedé con el pueblo. Y yo, yo la abrace sin miedo, me quedé con el pueblo, que me quedé con el pueblo, que me quedé con el pueblo. Y yo, yo la abrace sin miedo, me quedé con el pueblo, que me quedé con el pueblo. Cuéntame todo, cuéntame todo Dile que estoy dispuesto a dar Todo puede y mucho más Cuéntame todo, cuéntame todo